Adelante, Yelenita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, aquí me encuentro en la ciudad de Nueva York, donde hace pocos minutos hablamos con Daddy Yankee, quien se encuentra de promoción en esta bella y fría ciudad y nos aclaró los rumores de que se hizo algunos arreglitos en Colombia. Veamos. El Papi Yankee se encuentra lanzando un concurso llamado Amor en Mil Idiomas, que consiste en procesar su amor a un ser querido. Y como yo lo quiero tanto, lo que le cayó fue gasolina. Un beso. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi reina. Saludo, me alegra verte nuevamente. ¿Estás nervioso? No, para nada. Sigue yo. Bueno, sí, tú me pones nervioso a cualquier hombre, pero estamos bien. Oye, me dijeron que vas a hacer algo que tenga que ver como con juego de video. Estamos, estamos... Oye, tú estás bien enterada, Dios mío. Ahí sí me cogiste con la guardia abajo. No sé cómo te enteraste, pero por ahí vamos. Eso viene pronto, no podemos hablar todavía. Deja, deja, deja. A mí me gusta dar sorpresas. Bueno, Yankee, prepárate, que no todo es rosadito, ¿eh? ¿Es cierto que te hiciste algunos arreglitos en Colombia? Bueno, no, 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 yo estoy, yo estoy... Qué mala esta, ¿ah? Ahora lo vas a arreglar así todo el mundo, algo que no es verdad, qué mala eres. Pero eso fue lo que pusieron en Twitter. Lo que me ha costado a mí el trabajo y el ejercicio, ¿ah? Tú me vas a decir eso. No, pero estamos trabajando bien duro, duro en lo que es la dieta y los ejercicios para lo que es la película. Porque el próximo personaje es devociador. Te ves muy bien. Has rebajado muchas libras. Eso sí, 30 libras. Gracias a Colombia. Ah, gracias. Oye, me daste el nombre del doctor. No, 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 Dacho, el doctor es puro ejercicio, puro ejercicio, dieta y dale duro al cardio. ¿Te consideras un hombre metrosexual, por casualidad? No, no, para nada. Yo sí soy una persona que me gusta el higiene y me gusta la ropa muchísimo. ¿Es cierto que ha incrementado tu seguridad? No, bueno, mi seguridad. Papá Dios sigue conmigo. ¿Te está portando bien? Demasiado de bien. Por eso me está saliendo todo bien. Uy, ¿qué le puedes decir a todas esas personas de que de repente se inventan cosas heredarias? Que se sigan inventando porque es promo. ¿Cómo que es promo? Se están diciendo hasta que tenía una mujer rica en Colombia. Bueno, que sigan inventándose. Todo es promo, que todo es válido, ¿no entiendes? Ya yo estoy acostumbrado. ¿Viste que te traste suave? Sí, todo súper bien, súper bien. ¿Orgulloso de mí? Ya yo estoy acostumbrado a ustedes. Ya yo tengo la guardia arriba. Lo único fue lo del videíto. ¡Qué lindo! El papi Yankee me habló de todo. Pero bueno, cambió.